Cuando una lucha se tenue y el mundo gira de forma irregular Todos cambiamos los modos, nos amontonamos para mantener el calor El nido se dio vuelta y sin darnos cuenta vamos a despegar Zarpamos a la madrugada, el aire es frío y hay que remar Cuando no duela más el dolor vas a ser mi guerra Cuando no duela más el dolor vas a ser mi amor Mordiendo el carne en la bisagra Fin y principio, cambié de dirección, de ahora en más no soy el mismo Tengo julepes pero soy transformación, con la piel da la vuelta La mente despierta de esperanza y dolor Zarpamos a la madrugada, el aire es frío y hay que remar Cuando no duela más el dolor vas a ser mi guerra Cuando no duela más el dolor vas a ser mi amor Cuando no duela más el dolor vas a ser mi guerra Cuando no duela más el dolor vas a ser mi amor When no duela más el dolor vas a ser mi ella Cuando no duela más el dolor vas a ser mi guerra